Tu juventud, tu corazón, tus ganas de vivir, ya sé, tu voluntad, tu presión, pero que Cristo sin mi vida, te invita a formar parte de sus encuentros juveniles Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en el Salón Parroquial ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes!